Presidenta, señorías, el clientelismo amenaza el futuro económico de España. Esta es la tesis que se sostiene entre los economistas de mayor prestigio en nuestro país. Le recomiendo, entre otras, la lectura del muy interesante artículo de Josep Pijón Mas y de Carlos García Santana, titulado Growing like Spain, creciendo como España, cuyas conclusiones han sido avaladas por transparencia internacional y que resultan simplemente demoledoras. El clientelismo en España nos ha llevado, señorías, a que entre 1995 y 2007 se haya consumido en él un 4% del PIB, o lo que es lo mismo, el capitalismo de amiguetes nos estaría costando unos 47.500 millones de euros al año, como también denuncia a principios de 2015 la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia. El análisis de los años previos a la crisis muestra una paradoja. Cuando la economía crecía, sorprendentemente, no lo hacía la productividad en nuestro país, porque a cada sector los recursos no se asignaron a las empresas más productivas, sino a las que mejores relaciones tenían con los gobiernos de turno. Estamos en un capitalismo clientelar. Estamos en un capitalismo de mordida que se plasma en los consejos de administración. Un caso claro de corrupción legalizada y endiferido. Y yo creo que esto, la ciudadanía, ya está muy cansada de esta situación. Las puertas giratorias y todo el corporativismo parasitario que se ha construido a su alrededor son un problema muy importante que ha de ser atajado ya. Hemos de penalizar el clientelismo para que deje de verse como algo normal. Y esto es lo que tenemos que votar ahora. Compromiso apoya esta proposición no de ley porque tenemos el compromiso de renovar la confianza de la ciudadanía en la política, porque hemos de apostar por la regeneración democrática de nuestras instituciones y porque hemos de ser, señorías, ejemplos de transparencia y responsabilidad política y también pública. Esto es lo que nos llevó, por ejemplo, a la aprobación por las Cortes Valencianas el pasado 14 de abril de la proposición de ley de incompatibilidades y conflictos de intereses de personas con cargos públicos no electos, una iniciativa de compromiso con el apoyo de Podemos y de los socialistas. Un ejemplo de lo que puede hacer un Gobierno de cambio. Nos habría gustado que este texto hubiera venido aquí como una proposición de ley. No ha sido así, pero si llegara a iniciarse el trámite parlamentario, que confiamos en ello, para su conversión en ley, sí que nos gustaría que quedara precisado el alcance de su punto primero en aras de la seguridad jurídica y definir con más precisión qué es lo que ha de entenderse cuando se alude en el texto a sectores estratégicos del Estado, porque esa referencia entendemos que queda muy indeterminada. Por lo demás, enhorabuena por esta proposición y esperamos que pronto llegue a desplegar toda su eficacia. Muchas gracias.